Así es la cosa, la pasadosa, solo me gusta por el bollo y la boca Tiene la botella y yo con la soda, cayó la copa, bailando, sopa, pausa Falta mucho a Saizone, pásame la cheque como fue Peraizona Pero pico como a Raizone, me tire en la cama y rompenme el on Estamos, venga, yo te voy a recibir Cuando llego, ella me dice que ya está lista pa' salir Ya, ya, ya está